Hola Pepotes, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, va a ser un video muy rapidito, muy cortito y es simplemente para informaros de que el evento de Yu-Gi-Muto va a llegar a su fin mañana, así que aprovechéis para conseguir mejores recompensas yo solo he luchado dos días con él de todo lo que ha durado el evento, no sé si hoy me pondré a jugar con él o no porque estoy cansadete son las 10 y media de la noche y mañana tengo que trabajar, así que seguramente ya dejé escapar el evento como veis está todo igual que cuando lo dejé, a excepción de que tengo una solicitud de amistad, que voy a ver ahora quién es y bueno, aquí avisan, mantenimiento, mañana, o sea, sí, mañana, de 7 a 9 y media supongo que meterán algo del personaje ese nuevo que decían y tal, mira, me dan 30 gemas, así que ya puedo abrir un sobrecito nuevo y mientras voy hablando pues voy recogiendo aquí cosas, por lo de hecho, centraos en Yu-Gi y todo lo que podáis no sé cuándo estará subido este video, sea Medianoche de España o lo que sea pero hiper, no será hiper Pikachu, ¿no? hiper y este símbolo bueno, da igual, yo le voy a aceptar oro 1 joder, estás picadete, hiper Pikachu, como seas tú que mi lista está llena pues, a ver a ver, alguien que haga mucho tiempo que no se conecte a ver, vea, hay 15 días por ejemplo, air killer ya mi Alex está conectado o sea, los que os veáis aquí en la pantalla, daos por saludados Yu-Gi hace 16 días Mugiwar hace 20 días que no se conecta el que lleve más días sin conectarse es al que voy a borrar independientemente de 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 quien sea, me da igual, vale Efra 21 días de momento va ganando Efra, pero no lo quiero borrar a él tampoco vale, pues lo siento Efra, vas a ser tú ¿dónde está? lo siento mucho, pero así le dais oportunidad a gente que se conecte al juego de que pueda jugar o yo que sé, o retarme o lo que sea tampoco he probado por ejemplo la es que si lo quiero aceptar la nueva sala esta de duelos que han inventado y todo eso así que no sé muy bien cómo va pero bueno, a lo mejor algún día se me va la la cabeza y hago un un vídeo o sea, un vídeo, un directo con esto 11 misiones, pero bueno a ver, un trato con el cambio a cartas ah, estas son las semanales buah, buah, buah ya decía, yo digo, ¿por qué tengo tantas cosas si no toca el juego? no hay no hay gemas en las misiones semanales 100 100, me voy a perder no, 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 no pues esta me la voy a conseguir, pero ya juega 5 duelos igualados vale, vale, vale esas 100 gemas me las llevo que lo sepáis y bueno, lo he dicho no sé si estará Yugi Muto por aquí para enseñaros cómo voy de recompensas con él aunque la verdad es que joder, cuántos premios la verdad es que solo he conseguido dos guerreros magnéticos y el del cambio a cartas he conseguido alfa y a beta me faltaría gamma y valquirio y alguna carta suya repetida también tengo de las anteriores por ejemplo me dio un tercer gandora cositas así guays así que ya os digo como todos los eventos de Yugi se ve que lo repiten no os preocupéis si no conseguís la carta que queréis en el momento que juguéis porque cuando vuelva al evento como tienen casi siempre las mismas recompensas seguramente tengáis más suerte de conseguirlas veo que no está Yugi por aquí aquí está vale, vamos a ver si me sale a nivel 40 no, me sale a 30 pero bueno, aquí puedo averiguar las recompensas si esto no se pilla bueno, pues al margen de las raras o sea, al margen de esto creo que es hasta aquí que el de nivel 40 te da otras como veis tengo dos alfas dos betas un tercer valquirion me dio también un soldado de estos de juguete o lo que sea no, un mago de juguete perdón un soldado de estos este también me dio una que no recuerdo cuál es el centauro minoico que cuando vaya a cambiar como veis aquí tengo un porrón de cartas cuando vaya a cambiar cartas me voy a inflar y me falta ya os digo gamma y valquirion así que yo que sé ahora si eso después de grabar le echaré un par de duelos lo siento por no hacer vídeo tampoco con con decks de farmeon ni nada de eso pero no he estado al tanto o sea, esta semana ha sido un caos para mí entre trabajo la habitación que él ha tenido que pintar y reordenar también lo que me pasa últimamente con el canal con youtube que ya hice un vídeo de pokemon explicándolo ahí es más el título se llama así cansado ya de esto que si queréis lo podéis ver y nada vamos al cambio a cartas espérate a ver si sale aquí el gato no vamos al cambio a cartas a cambiarle las cosas hoy he cogido una de las super de las ultra raras perdón que había que es la del caiba man ya tengo dos y cuál más he cogido ah sí el dragón totémico este que también me parece una carta muy buena y lo dicho voy a hacer el cambio con el cambio a cartas y a comprar yo que sé un sobre que me estoy quedando atrás también aperturas de sobres pero ya os digo el móvil lo tengo para trabajo más que nada o sea no lo tengo para jugar ni nada de esto primero vamos aquí por básicas brillantes y refractivas y luego por nombres bueno mirad 45.000 de dinero y un porrón de orbes mirad mirad o sea es que es es una barbaridad esto es que estoy dando casi 12 cartas de cada de las que tengo repetidas y ahora vamos a convertir por nombre si me deja si por nombre también puedo convertir y otros 22.000 de dinero o sea me flipa todo lo que hay aquí luego claro os preguntáis que por qué tengo tantas tantas tantos orbes pero es por esto porque cuando me acuerdo pues veo ahí lo del cambia cartas o lo que sea y voy a cambiar y el dinero igual y no sé vamos a mirar un poquito que tiene ahí el cambia cartas por si os interesa algo tiene al pirata este al señor de la llama pero no me interesa aunque sea un lanzador de conjuros la mariposa esta que yo estoy hasta por cogerla yo estoy hasta por cogerla por tener una que es una copia y es una super rara así que la voy a coger bueno las que están agotadas ya habéis visto antes cuáles son cambia cartas no porque ya tengo una de esta nada de esta tampoco aquí tampoco nada 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 bueno esto a ver esta cuál que es seleccionan atributo he cambiado atributo el monstruo equipal que ha seleccionado vale pues esta me la voy a llevar también mira si es que tengo 3000 orbes ahí de raras o sea me puedo comprar todo el cambia cartas entero yo creo y aquí ya entramos a las que cuestan dinero que tengo una de cada así que nada vamos a abrir aunque sea un sobrecito no sé si hay nueva caja o no creo que no no aquí sigue chaotic compliance y yo estaba en flingos de titan verdad pues vamos a ver si tengo suerte y me salen tres curivos y alguna super rara ultra rara mira no me dan ni la opción de nada venga vamos a comprar un solo sobre a cruzar los dedos y nada un curivito pues nada no hay suerte no hay brillos a ver que repetir me salen la pequeña quimera la bola revolucionante mística y el sabio de la frontera mi querido sabio de la frontera la verdad es que me ayudó a subir bastante aquí en el juego pero ya lo tengo abandonado al pobre pues nada vamos a dejar aquí el vídeo era simplemente para avisaros de que se acaba el evento de Yugi y seguramente mañana creo que toca el personaje este oculto que será Yami Marik o incluso el hermano que ahí va va cura pero bueno como estaré trabajando no me enteraré hasta llegar a casa bueno me enteraré porque más de uno me escribirá por Twitter que os lo agradezco la verdad que me escribáis y me llegáis las cosas y también porque me llegarán notificaciones de vídeos de Duel Master Bros de Las Danidou Las Danidou perdón que estoy casi seguro que hará incluso un directo mañana por la mañana y de Chi Games yo creo que Chi Games también así que preparados porque si mañana hay mantenimiento seguramente dentro de poco haya que descargar algún dato adicional en el juego o una actualización o lo que sea así que nada yo me despido espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like suscribíos para más compartid el vídeo en vuestras redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos adiós pepotes venga dale ya a ese botón de like suscríbete coméntame me hará muy feliz leerte y ayúdame a alcanzar esa meta que debo lograr porque si no no creceré en suscriptores mucho más te doy la bienvenida y espero que te lo pases muy bien